Lola, hace un tiqui tiqui, ¿un qué? Un tiqui tiqui ¿Qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui Bueno ya, vamos por lío Bella, bella, cosa más tiqui tiqui Me lo tiras dos pa' atrás tiqui tiqui ¿Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui? Mami, rapa, papa Don't get lost, girls, I'm waiting Some of feelings are waiting, boy You and me is more than a hundred miles You and me is more than the grey sky ¿Por qué ahora las bendiciones me ven? Si quieres volver, ya lo suponía Bándole like a la fotomía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Left, right, left, right Subotan, subotan Left, right, left, right, left, right, left, right Left, right, left, right, left, right, left, right Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Este estoy fumando unos puritos en la playa Este estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que sí Hoy lo que sale Desde dentro de mí Una musicilla que suena hasta que sí Sabes lo que pasa Cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Y tú estás con suerte No quiero tequila quiero ese Y yo ni Te estoy En el marcho Escuchando falso Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Alvarín Esto es un asalto A las manos de la carrera En el mini, mini, mini Esta noche tiene sed Corchando mujer Rebechaca Nena, por vos pelota con faca En el mundo hay tanta guacha Yo soy la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa, placa Hoy salgo con la muñeca Prendiente cuando no se viene En tu parte solo quieres Cuando todo el se retiene Con sus dos manos la sostiene Dale la piel a la parte Que no tengo madurez, cumple Uh, pitbull Let's show them how we get down I party like a rockstar Like a movie star Play like an all-star Fuck like a porn star When it's fun, it's fun, it's fun It's fun, it's fun Just run, so run, so run, so run Just do, 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 baby It's a bad, so run Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue No, pues que muy tragadito Que estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me lleven Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscó todavía Todavía, todavía, todavía Don't get lost cause I'm waiting Summer feelings are waiting, boy You and me is more than a hundred miles You and me is more than the grey sky Ah no, pero cuando llega el calor Se pone un traque de baño que le queda uff Mi amor Uff, mi amor Uff, mi amor Uff, mi amor Eso está cabrón Eso, eso está cabrón Las manos de la pared En la tinitinitini Esta noche tiene sed Escorchando mujer Rebellaca Nena por vos pelio está con faca En el mundo hay tanta guacha Vos es la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca One, two, three, three Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero Me quiero, me quiero, me quiero, me quiero No, 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 no Que le peleen si sube fútbol en panty, lo que está rico no se etapa, pero si le da like otras gatas, como es, quiero ver perdiendo hasta ese baby, que le peleen si sube fútbol en panty. Cuando no fumamos a la historia, como unos floritos me puedo enrolar, y después de eso yo rebosé a cuenca, solo por un par de horas, y te devuelvo a tu señora. Lola, haz un tiqui tiqui, ¿un qué? Un tiqui tiqui. ¿Qué? Un tiqui tiqui. Bueno, ya, vamos pa' el lío. Ven a pedir a cosas más tiqui tiqui, me lo tiras dos pa' atrás tiqui tiqui. Cómo se los hago brincar tiqui tiqui, mami rapa pa pa pan tiqui tiqui. Ella una tía bla pal tiqui. Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zigzag, tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic, hasta morrichi con mi bicho un feedback, ponte exojo. Salto las manos de la pared, la tini tini tini, esta noche tiene sed, cortando mujer rebe chaca, nena por vos pelea, está con faca. Una vez así, son of a la bumbi, ese equipo va a tomar con un bumbi. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No hay que ser aquí, no hay que ser el primero No hay que ser el último Mi sentido no es que ser mejor de todos Poeo sobre mi bien sin ningún problema No importa ser mejor, pero es importante ser el que te estrenas Y a quien te quede Sucitue no en donde vivo, pero en donde quiero Dónde, querida, perdón, no es un sueño No hay que ser juntos Pogaramos en el verano ¿Qué? 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 Pogaramos en el verano Мы трудные дети Со спальных районов С синдромом Бессonница Мы включаем Бит И контакт И скрит В наших венах Плана Мы выходим Транс Поп-поп-поп-талам Уууу Найс Пош Боевые хули Пап, пши не скучай Дай на груди Ну зап Пап, пши не скучай Дай на перед на тебя Пап, пши не скучай Пап, пши не скучай ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!